Paz, el poder sanador del amor y del perdón. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Meditaciones de un curso de milagros. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Padre, hoy vengo a Ti en busca de la paz que sólo Tú puedes dar. Vengo en silencio, y en la quietud de mi corazón, en lo más recóndito de mi mente, espero y estoy a la escucha de Tu voz. Padre mío, háblame hoy. Vengo a oír Tu voz en silencio, con certeza y con amor. Seguro de que oirás mi llamada y de que me responderás. Y ahora, aguardamos silenciosamente. Dios está aquí porque esperamos juntos. Estoy seguro de que Él te hablará y de que Tú lo oirás. Acepta mi confianza, pues es la Tuya. Nuestras mentes están unidas. Esperamos, con un solo propósito, oír la respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada, dejar que nuestros pensamientos se aquieten y encontrar Su paz, para oírle hablar de lo que nosotros somos, y para que Él se revele a Su vida. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Fui creado en la paz, y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi ser. Cuán misericordioso es Dios mi Padre, que al crearme, me dio la paz para siempre. Ahora, sólo pido ser lo que yo soy. ¿Y podría negárseme eso cuando es eternamente verdad? Padre, busco la paz que Tú me diste al crearme. Lo que se me dio, entonces tiene que encontrarse aquí ahora, pues mi creación fue algo aparte del tiempo, y aún sigue siendo inmune a todo cambio. La paz en la que Tu Hijo nació en Tu mente, aún resplandece, allí sin haber cambiado. Soy tal como Tú me creaste. Sólo necesito invocarte para hallar la paz que Tú me diste. Es Tu voluntad que se la dio a Tu Hijo. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda hacer Tu voluntad, en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a Ti. Me haré un lado y simplemente te seguiré. Sé Tú el guía hoy, y yo el seguidor que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que Tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía. Mientras caminamos juntos, te entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día. Y por eso es un día de incontables dones y infinitas mercedes para nosotros. Tu paz está conmigo, Padre. Estoy a salvo. Tu paz me rodea, Padre. Donde quiera que voy, tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que se encuentra desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre. Permíteme ser el portador de Tu paz, pues quiero salvar a Tu Hijo, tal como dispone Tu voluntad, para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera, oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. El perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. El perdón nos ofrece un cuadro de un mundo en el que ya no hay sufrimiento. Es imposible perder y la ira no tiene sentido. El ataque ha desaparecido y a la locura le ha llegado su fin. ¿Qué sufrimiento podría concebirse ahora? ¿En qué pérdida se podría incurrir? El mundo se convierte en un remanso de dicha, abundancia y caridad, y generosidad sin fin. Se asemeja tanto al cielo ahora que se transforma en un instante en la luz que refleja. Y así la jornada que el Hijo de Dios emprendió ha culminado en la misma luz de la que Él, Emmanuel. Padre, queremos devolverte nuestras mentes. Las hemos traicionado, sumido en la amargura y atemorizado con pensamientos de violencia y muerte. Ahora queremos descansar en Ti tal como Tú nos creaste. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Padre, hoy quiero oír solo Tu voz. Vengo a Ti en el más profundo de los silencios para oír Tu voz y recibir Tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino Tu voluntad que hoy quiero compartir contigo. Hoy no dejaremos que los pensamientos del ego dirijan nuestras palabras o acciones. Cuando se presenten, simplemente los observaremos con calma y luego los descartaremos. No deseamos las consecuencias que nos acarrearían. Por lo tanto, no elegimos conservarlos. Ahora se han acallado. Y en esa quietud, santificada por Su amor, Dios se comunica con nosotros y nos habla de nuestra voluntad, pues hemos decidido recordarla. Elijo pasar este día en perfecta paz. No me parece que pueda elegir experimentar únicamente paz hoy. Sin embargo, mi Dios me asegura que Su Hijo es como Él. Que pueda hoy tener fe en Aquel que afirma que soy el Hijo de Dios, y que la paz que hoy el Hijo experimentar dé fe de la verdad de Sus palabras. El Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la paz del cielo. En nombre Suyo, consagro este día a encontrar lo que la voluntad de mi Padre ha dispuesto para mí, a aceptarlo como propio, y a concedérselo a todos Sus hijos, incluido yo. Así es como deseo pasar este día contigo, Padre mío. Tu Hijo no te ha olvidado. La paz que le otorgaste sigue estando en su mente. Y ahí es donde elijo pasar este día. Dios es mi único objetivo hoy. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de Aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí sólo podemos soñar. Pero podemos soñar que hemos perdonado a Aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a Ti por el camino que Tú has señalado. No tenemos otro objetivo que oír Tu voz y hallar el camino que Tu Sagrada Palabra nos ha señalado. No dejes que hoy perciba diferencias. Padre, tienes un solo Hijo y es a Él a quien hoy deseo contemplar. Él es Tu única creación. ¿Por qué habría de percibir miles de formas en lo que sigue siendo uno solo? ¿Por qué habría de darle miles de nombres cuando con uno solo basta? Pues Tu Hijo tiene que llevar Tu nombre, ya que Tú lo creaste. No permitas que lo vea como algo ajeno a Su Padre o a mí, pues Él es parte de mí, así como yo de Él, y ambos somos parte de Ti, que eres nuestra fuente. Estamos eternamente unidos en Tu amor y somos eternamente el Santo Hijo de Dios. Nosotros, que somos uno, queremos reconocer en este día la verdad cerca de nosotros mismos. Queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad, pues allí reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. El amor de Dios me rodea. Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, allí donde me veo a mí mismo y donde quiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En Ti el tiempo desaparece y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda. Pues lo que rodea a Tu Hijo y lo mantiene a salvo es el amor mismo. No hay otra fuente que esa y no hay nada que no comparta Su santidad, nada que se encuentre aparte de Tu única creación o que carezca del amor que envuelve a todas las cosas dentro de Sí. Padre, Tu Hijo es como Tú. Hoy apelamos a Ti en Tu propio nombre para estar en paz dentro de Tu eterno amor. Hermanos míos, uníos a mí en este propósito hoy. Esta es la plegaria de la salvación. ¿No deberíamos acaso unirnos a lo que ha de salvar al mundo y a nosotros junto con Él? Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Ciertamente no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre Él mis pecados, y luego me vi siendo el objeto de Su mirada. ¡Qué feroces parecían! ¿Y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que tenía se encontraba en el mundo en vez de mi propia mente? Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En Él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis aparentes pecados nublen la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en Él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansedumbre de la creación. En la quietud quiero contemplar el mundo, el cual refleja únicamente tus pensamientos, así como los míos. Concédaseme recordar que son lo mismo y veré la mansedumbre de la creación. Mi corazón late en la paz de Dios. Lo que me rodea es la vida que Dios creó en su amor. Me llama con cada latido y con cada aliento, con cada acción y con cada pensamiento. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Ahora mi mente ha sanado y se me concede todo lo que necesito para salvar al mundo. Cada latido de mi corazón me inunda de paz. Cada aliento me infunde de fuerza soy un mensajero de Dios guiado por su voz apoyado por su amor y amparado eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Cada latido de mi corazón invoca su nombre y cada uno es contestado por su voz que me asegura que en él estoy en mi hogar. Que preste atención sólo a tu respuesta no a la mía. Padre mi corazón late en la paz que el corazón del amor creó y es ahí y sólo ahí donde estoy en mi hogar. Que todas las cosas sean exactamente como son. No permitas que hoy sea tu crítico, Señor, ni que juzgue contra ti. No permitas que interfiera en tu creación, desfigurándole y convirtiéndole en formas enfermizas. Permitas en estar dispuesto a no atacar su unidad, imponiéndole mis deseos y así dejarla ser tal como tú la creaste. Pues de esa manera seré también capaz de reconocer a mi ser tal como tú lo creaste. Fui creado en el amor y en el amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? que nuestra vista no sea blasfema hoy y que nuestros oídos no hagan caso de malas lenguas. Solo la realidad está libre de dolor. Solo la realidad no se experimenta pérdidas. Solo la realidad ofrece completa seguridad y esto es lo único que buscamos hoy. Mía es la quietud de la paz de Dios. Tal vez estemos ahora listos para pasar un día en perfecta calma. Si esto no fuese posible todavía nos contentaremos y nos sentiremos más que satisfechos con poder aprender cómo es posible pasar un día así. Si permitimos que algo nos perturbe aprendamos a descartarlo y a recobrar la paz. Solo necesitamos decirle a nuestras mentes con absoluta certeza mía es la quietud de la paz de Dios y nada podrá venir a perturbar la paz que Dios mismo le dio a su hijo. Padre, tu paz me pertenece. ¿Qué necesidad tengo de temer que algo pueda robarme lo que tú has dispuesto sea mío para siempre? No puedo perder los dones que tú me has dado. Por lo tanto, la paz con la que tú agraciaste a tu hijo sigue conmigo, en la quietud y en el eterno amor que te profeso. Este día le pertenece al amor, hoy no tendré miedo de nada. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste, y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad, el amor de un hermano hacia su hermano y amigo. De este modo, soy redimido, y del mismo modo, la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones, la luz reemplazará toda la oscuridad, y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de Aquel que es nuestro Padre. Dedícale este día a Él. No tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Si estoy aprisionado, mi Padre no es libre. Si acepto que estoy aprisionado dentro de un cuerpo, en un mundo en el que todo lo que aparentemente vive parece morir, entonces mi Padre está aprisionado al igual que yo. Y esto es lo que creo cuando afirmo que tengo que obedecer las leyes que el mundo obedece, y que las flaquezas y los pecados que percibo son reales e ineludibles. Si de algún modo estoy aprisionado, ello significa que no conozco ni a mi Padre ni a mi ser, y significa a sí mismo que no formo parte de la realidad en absoluto, pues la verdad es libre, y lo que está aprisionado no forma parte de la verdad. Padre, lo único que pido es la verdad. He tenido muchos pensamientos descabellados acerca de mí mismo y de mi creación, y he introducido en mi mente un sueño de miedo. Hoy no quiero soñar. Elijo el camino que conduce a ti en lugar de la locura y el miedo, pues la verdad está a salvo, y sólo el amor es seguro. La quietud del cielo envuelve hoy mi corazón. Padre, ¡qué día tan sereno el de hoy! ¡Cuán armoniosamente cae todo en su sitio! Este es el día señalado para que llegue a entender la lección de que no tengo que hacer nada. En ti ya se han tomado todas las decisiones. En ti ya se ha resuelto todo conflicto. En ti ya se han colmado todas mis esperanzas. Tu paz es mía. Mi corazón late tranquilo y mi mente se halla en reposo. Tu amor es el cielo. Tu amor es mío. La quietud de hoy nos da la esperanza de que hemos encontrado el camino y de que ya hemos recorrido un gran trecho por Él hacia una meta de la que estamos completamente seguros. Hoy no dudaremos del final que Dios mismo nos ha prometido. Confiamos en Él y en nuestro ser, el cual sigue siendo uno con Él. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti sin mi hermano. Y para conocer mi fuente, tengo primero que reconocer lo que tú creaste a uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi Salvador. No dejes que ataque al Salvador que tú me has dado, por el contrario, déjame honrar a aquel que lleva tu nombre, para así poder recordar que es el mío también. Perdóname hoy, y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo, y tú no puedes ser más santo que él. El miedo ya se acabó, y lo único que hay aquí es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido, y con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente cuya fuente está aquí para siempre. ¿Cómo iba a parecerme el mundo, claro y diáfano, seguro y acogedor, cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo? El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz, y por fin percibo un mundo perdonado. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los signos de gratitud que el mundo entona bajo los sonidos del miedo. Hay un mundo real que el presente mantiene a salvo de todos los errores del pasado, y este es el único mundo que quiero tener ante mis ojos. El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo. Y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Esta es la sencilla fórmula de la salvación. Y yo, que quiero salvarme, la adoptaré para regir mi vida por ella en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la expiación para mí mismo. Padre, cuán certeros son tus caminos, cuán seguro su desenlace final y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos regalos y gracias a ti también por mi identidad. Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas. Padre, a menos que juzgue no puedo sollozar. Tampoco puedo experimentar dolor o sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo. Este es mi hogar porque no lo juzgo y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea. Hoy lo quiero contemplar sin condenarlo a través de los ojos felices que el perdón haya liberado de toda distorsión. Hoy quiero ver tu mundo en lugar del mío y me olvidaré todas las lágrimas que he derramado pues su fuente ha desaparecido. Padre, hoy no juzgaré tu mundo. El mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan sólo sumar a Él su propia dicha y bendecirlo por ser causa de una mayor dicha para ellos. Llorábamos porque no entendíamos pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso y hoy vamos a contemplar el de Dios. Este instante es el único tiempo que existe. El concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo hasta la intemporalidad tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en el ahora sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente aquí y ahora. Gracias por este instante Padre Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en él. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. dentro de mí se encuentra la eterna inocencia pues es la voluntad de Dios que esté allí para siempre. Y yo, su Hijo, cuya voluntad es tan ilimitada como la suya, no puedo disponer que ello sea diferente. Pues negar la voluntad de mi Padre es negar la mía propia. Mirar dentro de mí no es sino encontrar mi voluntad tal como Dios la creó y como es. Tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que aunque no es verdad hice que fuese real, mas no tiene efectos. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. El paso que dar hoy, Padre mío, es el que me liberará por completo de los vanos sueños de pecado. Tu altar se alza sereno y columna. Es el santo altar a mi propio ser y es allí donde encuentro mi verdadera identidad. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Quiero pasar este día contigo, Padre mío, tal como Tú has dispuesto que deben ser todos mis días. Y lo que he de experimentar no tiene nada que ver con el tiempo. El júbilo que me invade no se puede medir en días u horas, pues le llega a Tu Hijo desde el cielo. Este día será Tu dulce recordatorio de que te recuerde, la afable llamada que le haces a Tu santo Hijo, la señal de que se me ha concedido Tu gracia y de que es Tu voluntad que yo me libere hoy. Este día lo pasaremos juntos, Tú y yo. Y todo el mundo unirá sus voces a nuestro himno de alegría y gratitud hacia Aquel que nos brindó la salvación y nos liberó. Nuestra paz y nuestra santidad nos son restituidas. Hoy, el miedo no tiene cabida en nosotros, pues le hemos dado la bienvenida al amor en nuestros corazones. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que Tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender ya que no pueden ver la totalidad y, por lo tanto, juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy. Antes bien, ofrezcámoselos de regalo a Aquel que pueda utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a Su Hijo. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír Tu juicio con respecto al Hijo que Tú amas. no lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que Tu amor decida qué es lo que no puede sino ser Aquel a quien Tú creaste como Tu Hijo. Veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar. Pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver lo que hemos decidido contemplar. Cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de Aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que Tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puede sino ser mi objetivo también. que venga a mí ahora una nueva percepción. Padre, hay una visión que ve todas las cosas sin mancha alguna de pecado, lo cual indica que el miedo ha desaparecido y que en su lugar y que en su lugar se ha invitado al amor. Y este vendrá donde quiera que se le invite. Esta visión es Tu regalo. Los ojos de Cristo contemplan un mundo perdonado. Ante su vista, todos los pecados del mundo quedan perdonados, pues Él no ve pecado alguno en nada de lo que contempla. Permite que Su verdadera percepción venga a mí ahora para poder despertarme del sueño de pecado y ver mi impecabilidad en mi interior, la cual Tú has conservado completamente inmaculada en el altar a Tu santo Hijo, el ser con quien quiero identificarme. Contemplemonos los unos a los otros con los ojos de Cristo. ¡Qué bellos somos! ¡Cuán santos y amorosos! Hermano, ven y únete a mí hoy. Salvamos al mundo cuando nos unimos, pues en nuestra visión el mundo se vuelve tan santo como la luz que mora en nosotros. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Del mismo modo en que cada uno de los regalos que mis hermanos hacen me pertenece, así también cada regalo que yo hago me pertenece a mí. cada uno de ellos permite que un error pasado desaparezca sin dejar sombra alguna en la santamente que mi Padre ama. Su gracia se me concede con cada regalo que cualquier hermano haya recibido desde los orígenes del tiempo y más allá del tiempo también. Mis arcas están llenas y los ángeles vigilan sus puertas abiertas para que ni un solo regalo se pierda y solo se puedan añadir más. Déjame llegar allí donde se encuentran mis tesoros y entrar a donde en verdad soy bienvenido y donde estoy en casa rodeado de los regalos que Dios me ha dado. Padre, hoy quiero aceptar tus regalos no los reconozco mas confío en que tú que me los diste me proporcionarás los medios para poder contemplarlos ver su valor y estimarlos como lo único que deseo. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas esta es la clave de la salvación lo que veo es un reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero a partir de ahí la mente forja una imagen de eso que desea lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo estas imágenes se proyectan luego al exterior donde se contemplan se consideran reales y se definen como algo propio de uno de deseos de mentes nace un mundo de mente y de juicios un mundo condenado de pensamientos de perdón en cambio surge un mundo apacible y misericordioso para con el santo hijo de Dios cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada y donde él pueda ayudar a sus hermanos a seguir adelante con él y encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios Padre nuestro tus ideas reflejan la verdad mientras que las mías separadas de las tuyas tan sólo dan lugar a sueños déjame contemplar lo que sólo las tuyas reflejan pues son ellas las únicas que establecen la verdad he de ser por siempre un efecto de Dios Padre fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar he de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa sigo siendo tal como tú me creaste todavía me encuentro allí donde me pusiste y todos tus atributos se encuentran en mí pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa que causa y efecto fuesen indistinguibles que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú y así como es en el cielo sea en la tierra sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el hijo de Dios veamos hoy la tierra desaparecer al principio transformada y después una vez que haya sido perdonada veamosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios hoy no volveré a hacerme daño aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función ¿por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo? la mente que ha llegado a esta respuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido restaurada al espíritu y extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios unida a la suya propia el ser que Dios creó no puede pecar por lo tanto no puede sufrir elijamos hoy que Él sea nuestra identidad para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos padre es imposible hacerle daño a tu hijo y si creemos sufrir es sólo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo hoy queremos retornar a ella a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser el perdón pone fin al sueño de conflicto el conflicto debe ser resuelto si se quiere escapar de él no debe evadirse ignorarse encubrirse verse en otra parte llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños tiene que verse exactamente como es allí donde se cree que está y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece padre el perdón es la luz que tú elegiste para que se desvaneciese todo conflicto y toda duda y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado ninguna otra luz puede salvar al mundo pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar ya que es el regalo que le has hecho a tu hijo bienamado hoy reclamo los regalos que el perdón otorga no esperaré ni un día más para encontrar los tesoros que mi padre me ofrece todas las ilusiones son vanas y los sueños desaparecen incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas no dejes que hoy vuelva a aceptar regalos tan míseros la voz de dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo y eso es lo que elijo hoy y así voy en busca de los tesoros que dios me ha dado busco sólo lo eterno pues tu hijo no podría sentirse satisfecho con menos que eso qué otra cosa entonces podría brindarle solax sino lo que tú le ofreces a su desconcertada mente y a su atemorizado corazón a fin de proporcionarle certeza y traerle paz hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad elijo ver la impecabilidad de mi hermano perdonar es una elección nunca veo a mi hermano tal como es pues eso está mucho más allá de la percepción lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver pues eso es lo que quiero que sea verdad a eso es a lo único que respondo por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos elijo lo que deseo contemplar y eso y sólo eso es lo que veo la impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia y la veré puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia ¿de qué otro modo podría restituirse me tu recuerdo si no viendo la inocencia de mi hermano? su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí en él encuentro mi ser y en tu hijo encuentro a sí mismo el recuerdo de ti el perdón me enseña que todas las mentes están unidas el perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega su fin el conocimiento es restituido una vez que la percepción ha sido transformada y ha dado paso eternamente a lo que por siempre ha de estar más allá de su más elevado alcance pues las imágenes y los sonidos tan sólo pueden servir en el mejor de los casos para abocar el recuerdo que yace tras todos ellos el perdón elimina las distorsiones y revela el altar a la verdad que se hallaba oculto sus blancas azucenas refusen en la mente y la instan a regresar y a mirar en su interior para encontrar lo que en vano ha buscado afuera pues ahí y sólo ahí se restaura la paz interior al ser la morada de Dios mismo el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado y que entonces pueda mirar Padre en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón sólo mis propios pensamientos pueden afectarme con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad no tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas sus pensamientos pueden asustarlo pero puesto que son sus propios pensamientos él tiene el poder de cambiarlos sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor se crucificó a sí mismo sin embargo Dios planeó que su hijo bienamado fuese redimido padre mío sólo tu plan es infalible todos los demás fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación sólo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte más el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu hijo dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas pues de ese modo es como se me concederá a mí te doy gracias padre por el plan que ideaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué no es real y tú me has proporcionado los medios para comprobar su realidad tengo las llaves en mis manos y he llegado hasta las puertas tras las cuales se halla el fin de los sueños me encuentro ante las puertas del cielo sin saber si debo entrar y estar en casa no dejes que hoy siga indeciso quiero perdonar todas las cosas y dejar que la creación sea tal como tú quieres que sea y como es quiero recordar que soy tu hijo y que cuando por fin abra las puertas me olvide las ilusiones ante la deslumbrante luz de la verdad conforme tu recuerdo retorna a mí hermano perdóname ahora vengo a llevarte a casa conmigo y según avanzamos el mundo se une a nosotros en nuestro camino a Dios wow hoy aprendo la ley del amor que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo esa es tu ley padre mío no la mía al no comprender lo que significaba dar procuré quedarme con lo que deseaba solo para mí y cuando contemplé el tesoro que creía tener encontré un lugar vacío en el que nunca hubo nada en el que no hay nada ahora y en el que nada habrá jamás quien puede compartir un sueño y que puede ofrecerme una ilusión pero aquel a quien perdone me agasajará con regalos mucho más valiosos que cualquier cosa que haya en la tierra permite que mis hermanos redimidos llenen mis arcas con los tesoros del cielo que son los únicos que son reales así se cumple la ley del amor y así es como tu hijo se eleva y regresa a ti que cerca nos encontramos unos de otros en nuestro camino hacia Dios que cerca está el de nosotros que cerca el final del sueño del pecado y la redención del Hijo de Dios hoy me envuelve la paz de Dios y me olvido de todo excepto de su amor Padre al despertar hoy los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas y así comienza el día que voy a compartir contigo tal como compartiré la eternidad pues el tiempo se ha hecho a un lado hoy no ando en pos de cosas temporales por lo tanto ni siquiera las veré lo que hoy busco trasciende todas las leyes del tiempo así como las cosas que se perciben en él quiero olvidarme de todo excepto de tu amor quiero morar en ti y no saber nada de ninguna otra ley que no sea tu ley del amor quiero contemplar la paz que tú creaste para tu hijo y olvidarme conforme contemplo tu gloria y la mía de todos los absurdos juguetes que fabriqué y al llegar la noche recordaremos únicamente la paz de Dios pues hoy veremos qué clase de paz es la nuestra cuando nos olvidamos de todo excepto del amor de Dios los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios ofrecerlos es recordarlo a él y mediante su recuerdo salvar al mundo lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros tal como nos percibimos a nosotros mismos tal como tú creaste a tu hijo él encierra dentro de sí todas las cosas el que yo te pueda recordar depende de que lo perdone a él lo que él es no se ve afectado por sus pensamientos pero lo que contempla es el resultado directo de ellos así pues padre mío quiero ampararme en ti sólo tu recuerdo me liberará y sólo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y a ofrecérselo al mundo con agradecimiento y a medida que hagamos acopio de sus milagros estaremos en verdad agradecidos pues conforme lo recordemos su hijo nos será restituido en la realidad del amor que la paz sea conmigo el santo hijo de Dios que la paz sea con mi hermano que es uno conmigo y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz padre tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido yo soy tu hijo eternamente como tú me creaste pero los grandes rayos permanecen en mí por siempre serenos e imperturbables quiero llegar a ellos en silencio y con certeza pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza que la paz sea conmigo así como con el mundo en la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos en tu hijo al igual que en ti no hay mancha alguna de pecado y con este pensamiento decimos felizmente amén pues ellos han llegado cuán santo debes de ser tú que desde ti la voz de Dios llama amorosamente a tu hermano para que puedas despertar en él la voz que contesta tu llamada y cuán santo debe ser tu hermano cuando en él recibe tu propia salvación junto con su libertad por mucho que lo quieras condenar Dios mora en él pero mientras ataque su hogar elegido y luches con su huésped no podrás saber que Dios mora igualmente en ti mira a tu hermano con dulzura contempla amorosamente a aquel que lleva a Cristo dentro de sí para que puedas ver su gloria y regocijarte de que el cielo no esté separado de ti sería mucho pedir que tuvieses un poco de confianza en aquel que te trae a Cristo para que todos tus pecados te sean perdonados sin excluir ni uno solo que todavía quisieras valorar no olvides que una sola sombra que se interponga entre tu hermano y tú nubla la faz de Cristo y el recuerdo de Dios e intercambiarías estos por un odio inmemorial el suelo que pisas es tierra santa por razón de aquellos que al estar ahí contigo lo han bendecido con su inocencia y con su paz la sangre del odio desaparece permitiendo así que la hierba vuelva a crecer con fresco verdor y que la blancura de todas las flores resplandezca bajo el cálido sol de verano lo que antes era un lugar de muerte ha pasado a ser ahora un templo viviente en un mundo de luz y todo por ellos es su presencia la que ha elevado nuevamente a la santidad para que ocupe su lugar ancestral en un trono ancestral y debido a ellos los milagros han brotado en forma de hierba y flores sobre el terreno yermo que el odio había calcinado y dejado estéril lo que el odio engendró ellos lo han desecho y ahora te encuentras en tierra tan santa que el cielo se inclina para unirse a ella y hacerla semejante a él la sombra de un viejo odio ya no existe y toda la desolación y aridez ha desaparecido para siempre de la tierra a la que ellos han venido que son cien años para ellos o mil o cientos de miles cuando ellos llegan el propósito del tiempo se consuma lo que nunca tuvo lugar desaparece en la nada cuando ellos llegan lo que el odio reivindicaba se entrega ahora al amor y la libertad ilumina toda cosa viviente y la eleva hasta el cielo donde las luces se encienden con mayor fulgor a medida que cada uno vuelve al hogar lo incompleto se vuelve completo de nuevo y el gozo del cielo se aumenta porque lo que era suyo le ha sido restituido la tierra ha quedado limpia de toda mancha de sangre y los dementes se han desprendido de sus vestimentas de demencia para unirse a ellos en el lugar donde tú te encuentras el cielo se siente agradecido por este regalo que por tanto tiempo le había sido negado pues ellos han venido a congregar a los suyos lo que se había clausurado se abre lo que se mantenía oculto de la luz se le entrega a esta para que pueda iluminarlo sin dejar ningún espacio o distancia entre la luz del cielo y el mundo el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente y ellos acuden sin demora al templo viviente donde se les ha preparado un hogar no hay un lugar en el cielo que sea más santo y ellos han venido a morar en el templo que se les ha ofrecido para que sea su lugar de reposo así como el tuyo lo que el odio le ha entregado al amor se convierte en la luz más brillante de todo el resplandor del cielo y el fulgor de todas las luces celestiales cobra mayor intensidad como muestra de gratitud por lo que se les ha restituido los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor a fin de mantener alejado de ti todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado las huellas de tus pasos iluminan al mundo pues por donde tú caminas el perdón te acompaña jubilosamente no hay nadie en la tierra que deje de dar gracias a aquel que ha restaurado su hogar protegiéndolo así del crudo invierno y del gélido frío y como podrían el señor de los cielos y su hijo dar menos como muestra de agradecimiento cuando han recibido mucho más ahora el templo del Dios viviente ha sido reconstruido de nuevo para ser el anfitrión de aquel que lo creó donde él mora su hijo mora con él y nunca están separados y dan gracias de que finalmente se les haya dado la bienvenida donde antes se alzaba una cruz se alza ahora el Cristo resucitado y en su visión las viejas cicatrices desaparecen un milagro inmemorial ha venido a bendecir y a reemplazar una vieja enemistad cuyo fin era la destrucción con dulce gratitud Dios el Padre y el Hijo regresan a lo que es suyo y a lo que siempre lo será ahora se ha consumado el propósito del Espíritu Santo pues ellos han llegado por fin han llegado que sea si que sea ganó el Espíritu Santo del Espíritu Santo existir el Espíritu Santo lo que es el Espíritu Santo es